¿Qué tipo de criaturas somos Daniel Dennett? Plantea que el ser humano, para entender el cerebro del ser humano, tenemos que entender que en el ser humano hay cuatro tipos de cerebros, digamos, integrados, y que se armonizan, viven y conviven. Y que la armonía en la convivencia entre ellos es fundamental. El primer cerebro para Dennett es el cerebro darwiniano, el cerebro evolucionista, todos creemos en la evolución de Darwin, supongo que todos creemos, en la teoría de la evolución de las especies. Aunque, bueno, ahora no tengo tiempo, pero solo os diré una cosa, para que veáis que siempre, hasta todo es cuestionable, hasta el modelo de Darwin. Pero no lo cuestiono yo, lo cuestionó el propio Darwin. Ahora no tengo tiempo, pero Darwin dijo, yo mi teoría, me parece bastante creíble, pero tiene un gran vacío que no lo puedo resolver. Os digo muy rápido, si queréis, cuál es el vacío de Darwin. Darwin planteó el gradualismo, planteó que todos los, la evolución se había producido, muy lentamente, en millones de años y en pasos muy graduales. Con lo cual, por ejemplo, imaginaros que de peces anfibios tuvieron que haber millones de especies o miles de especies intermedias para que se produjera el cambio. Y Darwin se hace esta pregunta. Darwin dice, bueno, la idea de Darwin no fue de Darwin, fue de su abuelo. Su abuelo le dijo un día cenando, bueno, no habría llamado Darwin, no habría llamado Charles, no habría dicho, oye, le dijo, Charles, ¿ya se te ha ocurrido que todas esas especies cañadas por el mundo pueden ser, no? Hayan partido de una o dos especies primordiales y hayan producido toda la diversidad. O sea, la idea no es de él. Pero lo que plantea Darwin es lo siguiente, no comprendo muy bien, pero lo dice él, ¿no? Como si mi teoría es cierta y el gradualismo es cierto, y hay tantas especies intermedias, digamos, entre peces y anfibios, o entre anfibios y mamíferos menores, y mamíferos menores a mayores, ¿por qué no encontramos ningún fósil de especies intermedias? Por lo tanto, a lo mejor, ahora no tengo tiempo, pero la evolución se produjo de manera tan gradual como planteó Darwin. Pero básicamente, este cerebro darwiniano lo tenemos. ¿Qué es un cerebro darwiniano? El cerebro darwiniano básicamente es un cerebro muy primario, que tiene que ver con lo que se han llamado tradicionalmente los sistemas de recompensa cerebral, que están en regiones muy primitivas del cerebro, más subcorticales. Cuanto más adentro está el cerebro, las zonas son más primarias, y que básicamente tiene que ver con que tiene que estar satisfecho para que los otros cerebros se activen. Y que tiene que ver básicamente, yo diría que con dos cosas, con dos procesos, la búsqueda de placer y la evitación del dolor. El ser humano busca conductas que le buscan placer y le garantice la supervivencia y le eviten el dolor. O acaso nosotros cuando tenemos dolor no se nos paraliza cualquier proyecto vital y todos los demás cerebros, entre comillas, de los otros tres cerebros encima se paralizan hasta quitarnos el dolor. Por tanto, este es el primer cerebro. ¿Qué conductas van? Pues básicamente el comer, el beber, el dormir y el sexo. Bueno, se puede vivir sin sexo, incluso hay seres humanos que viven sin sexo y pueden sobrevivir. Pero parece que sí, el ser humano estaría bastante interesado en perpetuar sus genes. Esta es la idea de Darwin. El segundo cerebro para Darwin sería el cerebro skinneriano, que es aquel cerebro que aprende por condicionamiento clásico y por condicionamiento operante, por los principios de Pauloff y por los principios de Skinner. Y, claro, todos nosotros, evidentemente, aprendemos mucho por condicionamiento clásico y por condicionamiento operante. Aunque tampoco ahora tengo tiempo. Quiero plantear que Pauloff estaba equivocado, para variar. Aquí todos están equivocados, ya veis. Sobre todo porque no se tienen que dar los principios que planteó Pauloff para que se produzca condicionamiento clásico. Se puede producir condicionamiento clásico en condiciones muy diversas y no, por ejemplo, solo con lo que planteó Pauloff. Por ejemplo, os voy a poner muy deprisa, pero hay varios errores. Para eso os recomendaría leer a un tal Rescorla, tal y como suena, con C, Rescorla, que plantea como los principios del condicionamiento clásico, es cierto, pero no los principios por los que se plantea que se adquiere. Y vosotros mismos me vais a decir uno. Pauloff dijo que se tienen que presentar varias veces los dos estímulos, el condicionado o el incondicionado, para que se asocien. Pero, ¿cuántas veces habéis necesitado oír al dentista, oír ese olor magnífico de dentista? Mientras lo leéis ya notáis el torno entrando en vuestra muela, esa sensación tan agradable, aunque todos conocéis. ¿Cuántas veces necesitéis ir al dentista para que se produzca condicionamiento clásico? Muchas veces os basta una. ¿Os basta una? Sí. Bien, pues por ejemplo ese principio, el condicionamiento clásico sería cuestionable. En cuanto a Skinner, sí que es cierto los principios de Skinner, pero por ejemplo, quiero decir con esto que en la neurociencia, mi idea es la siguiente, voy a plantear esta premisa. En la neurociencia, quiero plantear que todos los modelos tienen algo de cierto, y todos los modelos a la luz de neurociencia tienen algo de equivocado. Y que creo que tenemos de integrar de todos los modelos aquello que la neurociencia avala y rechazar de cada modelo aquello que la ciencia no avala. Creo que entonces tendremos una buena educación, de una manera, una muy buena manera de intervenir en el ser humano, en todos los niveles. Sí, de cada nivel de análisis, de cada nivel de estos cerebros, cogemos aquello que es biológicamente plausible y neurocientíficamente plausible. Y eliminamos aquello que no es tan plausible. Por ejemplo, todo aprende el ser humano por los principios de Skinner. Por ejemplo, entonces, ¿por qué con los chimpancés? Lo primero para la vida es alimentarse, si no te morirías. Les pones un muñeco metálico del que maman leche. Y otro muñeco al lado con un tacto agradable, como de felpa. Entonces, según los principios de Skinner, el muñeco metálico les da leche. Con lo cual, gracias a la leche pueden vivir, si no morirían de hambre. ¿Por qué a través, si la fuente de refuerzo es el muñeco que les da leche, ¿por qué gradualmente no se van acercando al muñeco que les da leche y se quedan aferroso a un muñeco que les da leche? Y en cambio, el tiempo que estén mamando, pasan 23 horas o 22 y media aferrados al muñeco de felpa y solo van a mamar y cuando se sacian, vuelven al muñeco de felpa. Esto se está diciendo de nuestros niños. Hay una cuestión que, por lo visto, traemos unas instrucciones de fábrica, nuestros genes, quiero decir, que nos dice que es fundamental el contacto físico con nuestros progenitores para madurar todos nuestros órganos y, por supuesto, el cerebro. Por lo tanto, los principios de Skinner son ciertos, pero eso que hemos llamado el vínculo de Volvi también debe ser cierto. O Skinner cuando niega la importancia de la capacidad de introspección del ser humano. Pero podríamos plantear que en la educación podemos prescindir de enseñar a los niños a tener capacidad de introspección, de tener eso que Goleman, mi amigo también Goleman, ha llamado inteligencia intrapersonal. Es decir, nosotros podemos hablar de nosotros mismos, de cómo somos, podemos generar una narrativa en primera persona de nosotros. Creemos que sería bueno educar a los niños en que tengan un autoconocimiento sobre ellos. Sí. Aunque ese autoconocimiento debería ser más, creo, más objetivo de lo que es hoy en día. Y en esto, cuando digo más objetivo de lo que es hoy en día, creo que cuando decimos formarse un concepto de sí mismos, creo que tiene que ser un concepto donde tanto el sujeto valore sus aspectos positivos como sus aspectos mejorables. Porque, la verdad, os voy a ser sincero, estoy cansado en la educación, sobre todo por la presión de los padres, estemos todos esclavizados, entre comillas, en no herir la autoestima de los niños. Cuando yo he definido la autoestima como tener la capacidad de estar encantado de haberte conocido. Pero atención a la segunda parte, independientemente de lo que hagas. Y tenemos que enseñar a los niños a quererse dependiendo de lo que hagan. Hoy en día los padres te dicen, no, no, tengo, estos son los registros que tenéis experiencia con los padres, dicen, tengo un hijo que mató al abuelo, ha quemado tres veces la casa, tiró a la abuela por las escaleras y envenenó al padre. Pero tiene un corazón que no le cabe en el cuerpo. Y dices, pues menos mal que tiene un corazón que no le cabe en el cuerpo, porque si no esté, no, bombardea la tierra como le dos cuatro bombas. Estas cuestiones. ¿O no es cierto todo esto? Por tanto, creo que esto de la empatía, la empatía debe ser el resultado, de todo caso, de tus conductas. Y cuando tus conductas sean merecedoras de que te quieras, quiérete. Y mientras tus conductas no sean merecedoras de que te quieras tú o no te quiera los demás porque les haces daño, no te quieras. Gánate ese amor. Y esta es la implicación que para mí tiene, la introspección y el conocerte a ti mismo. Gracias. 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 Gracias.